El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban. Y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían demonios que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con Él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero Él les dijo, También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que Jesús anunció en Nazaret, lo va cumpliendo. Allí dijo, aplicándose la profecía de Isaías, que había venido a anunciar la salvación a los pobres, y curar a los ciegos, y dar la libertad a los oprimidos. En efecto, hoy leemos el programa de una jornada de Jesús al salir de la sinagoga. Cura de su fiebre a la suegra de Pedro. Impone las manos y sana a los enfermos que le traen. Libera a los poseídos por el demonio y no se cansa de ir en pueblo en pueblo, anunciando el reino de Dios. En medio, busca momentos de paz para rezar personalmente en un lugar solitario. Desde luego, el reino ya está aquí. Ha empezado a actuar la fuerza salvadora de Dios a través de su enviado Jesús. Buen programa para un cristiano y, sobre todo, para un apóstol. Al salir de la sinagoga, o sea, en nuestro aspecto cristiano, al salir de la Eucaristía o de nuestra oración, nos espera una jornada de trabajo, de predicación, de evangelización, de servicio curativo para con los demás, y a la vez de oración personal. ¿Ayudamos a la gente para que se le pase la fiebre, a que se le liberen sus depresiones, sus males? ¿Atendemos a los que acuden a nosotros acogiéndoles con nuestra palabra y dedicándoles nuestro tiempo? ¿Nos sentimos obligados a seguir anunciando la buena noticia del reino, sea cual sea el éxito de nuestro esfuerzo, y lo hacemos en un clima de oración? Podemos revisar dos significativos rasgos de esta página evangélica. Por un lado, Jesús, en medio de una jornada con un horario intensivo de trabajo y de dedicación misionera, encuentra momentos para orar a solas. Y, por otra parte, no quiere instalarse en un lugar donde le han acogido bien. También, también a los otros pueblos, tengo que anunciarles el reino de Dios. Para que evitemos dos peligros, el activismo exagerado, descuidando la oración, y la tentación de quedarnos en el ambiente de que somos bien recibidos, descuidando la universalidad de nuestra misión. Cristo evangelizador, Cristo liberador, Cristo orante, fijos nuestros ojos en Él, que es nuestro modelo y maestro. Aprenderemos a vivir su mismo estilo de vida, dejándonos liberar de nuestras fiebres y ayudando a los demás a encontrar en Jesús su verdadera felicidad. Un feliz día para todos.